Porrasela, porrasela Se lo coyeron, se lo coyeron, se lo coyeron Se lo coyeron, se lo coyeron, se lo coyeron No jodas la policia que hoy un perro se lo levanto a palo Ey, se coyeron un pedazo Se coyeron a uno Se coyeron a uno Ey, mira como le están pegando marica, mira Ey, que uno rea esa uno rea Ay, marica, como le están dando ese loco Ay, hueputa Ey, no le peguen No jodas, marica, que no jodan a joder No, marica Graba, graba Ey, no ven así Está rojo, ¿por qué se pone a estar pegando así? Pero tampoco, mertín Ay, hueputa Ey, no, marica, le peguen a la frente Ay, hueputa, irale Irda Irda Ey, yo ese vale lo conozco Ey, yo ese vale lo conozco Ey, no, marica Ey, déjalo, cara de verga Ey, ey, hueputa Ya, ya Ey, mal parido Como lo clavaron, pa Ey, mal parido Y aquí tienen a otro No le peguen, mi cole Mira cómo lo golpean al otro Ey, rico de puta Mira cómo lo golpean al otro Ey, rico de puta Le disparó Ey, le disparó, marica Le disparó, ese loco Le disparó, ese loco Le disparó, ese loco No es bala, no es bala Eso te salva, eso te salva Ey, barro No le peguen 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 Ay, marica No estoy grabando, caray Estoy grabando los combos cuando le pegan esos manos No le pueden pegar este man grabó acá también otra vez al mismo si le están dando al mismo